Un argentino dirigirá la Organización Internacional de Energía Atómica. Rafael Grossi fue elegido el martes para dirigir esa institución, cuyo principal desafío actual es controlar las actividades nucleares de Irán. Lo importante es que doy a los Estados miembros y a la comunidad internacional la garantía de que soy absolutamente independiente e impermeable a la presión. Experto en temas de seguridad, desarme y no proliferación nuclear, Grossi reemplaza al japonés Yukiya Amano, fallecido en julio pasado a los 72 años y quien dirigía ese organismo de la ONU desde 2009. Entre 2010 y 2013 fue director general adjunto de la institución, pero el entonces gobierno de Kristina Kirchner lo nombró embajador en Austria. Este licenciado en ciencias políticas, especializado en historia y relaciones internacionales y con formación en tecnologías, ciencia y aplicaciones nucleares, será el primer latinoamericano a la cabeza de esta organización.